Se me murió el amor Y aquí en mi corazón todo llegó a su fin Por culpa de tu engaño y de tus malas jugadas Ya me siento cansado, se me murió el amor No quiero revivir un amor que olvidé Ya dejemos así que acabe de una vez Pa' qué reconstruir, no perdamos el tiempo Si ya en mi corazón se murió el sentimiento Y lo siento por ti, pero se acabó el cuento El amor que sentí En mi pecho se ha muerto Alejandro Ramírez, mi hermano del alma Se me pasó el amor, se me pasó la traga Me cansé de aguantar, toditas tus jugadas Y hoy ya estás olvidar, no quiero tu querer Por tu maldito engaño tú lo echaste a perder Yo todo lo que hacía siempre fue para ti Mientras tú me engañabas, disfrutabas tu cuento Pero te descubrí, se acabó tu momento Todito, todito se acabó, por ti Y no pierdo el tiempo Pa' qué reconstruir, no perdamos el tiempo Si ya en mi corazón se murió el sentimiento Y lo siento por ti Pero se acabó el cuento El amor que sentí El amor que sentí En mi pecho se ha muerto